El pasado 1 de enero bajaron los precios de más de 1.200 medicamentos disponibles en las farmacias gracias a la entrada en vigor de la Orden de Precios de Referencia de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 27 de noviembre. Esta bajada de precios, según recuerda el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, reducirá la factura pública de medicamentos en 88 millones de euros. Además, reducirán también de precio 497 presentaciones de medicamentos hospitalarios. Entre los medicamentos que van a reducir el precio se encuentran antiinflamatorios, antitusivos o fármacos para la artrosis, la hipocolesterolemia, glaucoma o la hipertensión arterial. Así, los 10 principios activos con mayor impacto en la bajada de precios representa el 89% de la reducción de la factura. Además, entre las presentaciones de medicamentos que bajan de precio en farmacia comunitaria se encuentran principios activos como el ibuprofeno, fármacos para el asma como el sabutamol o la budesonida, antidepresivos como el escitalopram, anticonceptivos orales como el ebonorgestrel, etinelistradiol o medicamentos para el Parkinson como el ropinirol. Desde que se publicó el pasado 27 de novembro esta orden, que ha afectado a más de 16.000 presentaciones de medicamentos, y hasta el pasado 1 de enero las farmacias han estado dispensando las asistencias disponibles al precio anterior. Desde la entrada en vigor de los nuevos precios, el 1 de enero, las farmacias dispensarán los medicamentos a precio rebajado, asumiendo la diferencia de las asistencias que aún tengan sin vender.